Caminata de la Encarnación Con gran fe y devoción, hacemos la caminata mientras rezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se reza la primera salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Oh Virgen de la Encarnación Mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide, la primer gracia que se desea obtener. Rezamos la segunda salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, pida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Oración Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Oración Se medita y se pide, la segunda gracia que se desea obtener. Rezamos la tercera salve Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración 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 de esta caminata. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.